Un testigo de Jehová podría decir que la organización aún está aprendiendo. Si esto es así, ¿cómo pueden confiar en lo que la Atalaya les está enseñando ahora? ¿Cambiará también lo que se está enseñando ahora en cualquier momento? Un verdadero profeta de Dios no cometería error alguno al profetizar. Solamente un falso profeta comete errores al profetizar. Jesús enseñó que el que no está con Dios está con Satanás. Si las profecías de los testigos de Jehová no provinieron de Dios entonces tuvieron su fuente en el diablo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11 23 La organización de los testigos de Jehová, que dice ser un profeta de Dios, es realmente un falso profeta. Jesús nos advirtió cuando dijo, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24 24 De nuevo la Watchtower pidiendo obediencia y lealtad. En la Atalaya del 15 de diciembre del 2008 existe este artículo antes mencionado. El artículo trata sobre la lealtad y la integridad. La pregunta que puede surgir quizá sea, ¿Lealtad a quién? Leamos atentamente y saquemos conclusiones. Otra forma de demostrar que somos íntegros es no criticando los cambios que tienen lugar en nuestra organización. Tengamos presente que cuando somos leales a la organización, también lo somos a Jehová. Él está bendiciendo a su pueblo hoy más que nunca, y la adoración pura se encuentra en la posición más encumbrada de la historia. Isaías 2 2 al 4 Cuando se da una nueva explicación de algún pasaje bíblico o cuando hay cambios de organización, hacemos bien en aceptarlos. En realidad es maravilloso ver cómo aumenta día a día la luz espiritual, Proverbios. 4 18 Por eso, si nos cuesta trabajo ver por qué se ha realizado algún cambio, pidámosle a Jehová que nos ayude a aceptarlo, y mientras tanto sigamos siendo obedientes y actuando con lealtad. Notemos cómo se busca reafirmar la idea de que ser fiel a Dios equivale a ser leal a una organización humana y viceversa. De esta forma se genera el preconcepto de que quien cuestiona a la sociedad Watchtower está oponiéndose directamente a Dios. Como es de esperar, cualquier persona con un sentido religioso marcado, ni se le ocurrirá oponerse a Dios, ni mucho menos criticarle. De esta forma la Watchtower busca inmunidad, no quiere dedos señaladores, ni quiere objeciones de nadie. No importan cuán grandes hayan sido sus errores, ellos con su postura de sucursal divina le echan la culpa de Dios. La mayoría de los testigos de Jehová afirman con marcada convicción de que no son dirigidos por un grupo humano. Pero de ser así, la sociedad no pediría que se mantengan íntegros y que no critiquen los supuestos cambios de entendimiento. Dicho en otras palabras a Watchtower está diciendo. Tienen que obedecernos, aunque no entiendan por qué, si se pide obediencia ciega existe sometimiento directo o indirecto, aquí lamentablemente no encajan ni la fe ni las creencias. Porque una corporación con la capacidad de exigir obediencia leal a sus miembros y lograrla es realmente peligrosa. Una miniatura como ejemplo quizá sea la imposición sobre el asunto de la sangre y la cantidad de vidas que se cobra todos los años. Últimamente se están haciendo muchos cambios doctrinales, y se seguirán haciendo. Este artículo busca preparar el terreno para futuros cambios y lograr que nadie cuestione dichos cambios. Pero es digno de notar que todo el aparato doctrinal filosófico ya es de por sí inaceptable. Deberían elaborar un artículo para aquellos que no entienden o no aceptan las contradicciones y locuras interpretativas del cuerpo gobernante. ¿Quiere usted entregar su vida a una organización que se basa en la mentira? La sociedad Watchtower es una corporación comercial que usa a los testigos de Jehová como una mano de obra barata para enriquecerse. Todas las profecías de la Watchtower sobre el fin del mundo son falsas y el cuerpo gobernante lo sabe y las repite premeditadamente, ellos han estado engañando a los testigos de Jehová por más de un siglo, desde que eran los estudiantes internacionales de la Biblia. Rousselli primer presidente de la sociedad, era un engañador empedernido y ninguna de sus profecías se cumplió, Rutherford el segundo presidente fue un manipulador y un mentiroso sin escrúpulos que lo único que hizo fue vivir como un millonario a costa del sacrificio de los testigos de Jehová. ¿Hoy en día la organización Watchtower y su cuerpo gobernante sólo piensan en enriquecerse más a costa de engañar a los testigos de Jehová? ¿Ha visto usted las lujosas instalaciones de la sociedad Watchtower alrededor del mundo? ¿Todo eso se compra con su dinero testigo de Jehová y usted dona pensando que está comprando la vida eterna? Lo queremos ayudar a que comprenda que lo están estafando y que esa estafa lleva más de un siglo y continúa. Un testigo de Jehová cree ingenuamente que el esclavo fiel y discreto no miente, sin embargo la historia y la propia literatura de la sociedad le pueden demostrar a cualquiera que el cuerpo gobernante no es inspirado, ni representa al creador aquí en la tierra, sino sólo hombres que irresponsablemente han jugado con la vida y sentimientos de millones de testigos de Jehová, la sociedad Watchtower y su cuerpo gobernante por más de 126 años ha proclamado ser el profeta de Dios, la voz o vocero de Dios, y único representante de los asuntos de Dios sobre la faz de la tierra. Sin embargo los repetidos fracasos proféticos en nombre de Dios, han sido estrepitosos. Al ser los miembros del cuerpo gobernante sólo hombres hablando según su propio entendimiento ellos son incapaces de cumplir sus promesas, por eso sus profecías en cuanto a un armagedón son falsas, el que ellos lo pueden guiar a un paraíso en la tierra es falso, el que el fin del mundo llegara en esta generación es falso, el que son el pueblo de Dios es falso, en pocas palabras el ser testigo de Jehová es sólo vivir una mentira y no tiene ningún sentido. Por supuesto eso es algo que usted mismo tendrá que decidir. La Biblia en Deuteronomio 18, versículos 20 al 22 nos da una pauta para identificar a los falsos profetas dice al respecto. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. ¿Y si dijeres en tu corazón cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablaré en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. No tengas temor de él. Vea toda la evidencia que usted mismo puede encontrar en la literatura de la sociedad Watchtower. El esclavo fiel y discreto miente al decir. Los testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron estas son palabras de Jehová. La Atalaya, la revista oficial de los testigos de Jehová, ha dicho nosotros no tenemos el don de profetizar, tampoco pretendemos que se reverencie en nuestros escritos o que se les considere infalible. Despertad 22 de marzo de 1993, Página 4 La sociedad dice ser el portavoz de Dios, reclama hablar en el nombre de Dios pretensiones. Hoy hay una grande muchedumbre de personas que están confiando en que la destrucción de gran magnitud es inminente ahora. Esto ha sido el principal factor de influencia de que muchas parejas decidan no tener niños en este tiempo. Ellos han escogido ceder a no tener hijos para predicar las buenas nuevas del reino de Dios sobre la tierra antes de que el fin de este sistema venga. La despertad Noviembre 8, 1974, Página 11 Al saber estas cosas, ¿qué hará usted? Es obvio que el Dios verdadero, el mismo que es el Dios de verdad y que odia las mentiras, no mirará con favor a personas que se apegan a organizaciones que enseñan falsedad y, en realidad, quisiera usted estar siquiera asociado con una religión que no hubiera sido honrada con usted. La sociedad Watchtower engañó a los testigos de Jehová, prometiéndoles como el profeta de Dios, que el fin del mundo o Armagedón llegaría antes de que muriera la generación de 1914. Toda esa generación ya murió, resultando la Watchtower y su cuerpo gobernante en un falso profeta. Durante más de 20 años la sociedad estuvo engañando a los testigos de Jehová, con falsas esperanzas, cuando ya ella sabía que la generación de 1914 y el mismo 1914 eran mentira. Prueba de ello es la campaña de construcción a través de toda la Tierra, nadie que esperara el fin inminente estaría haciendo planes de inversiones a largo plazo comprando más riquezas terrenales en todo el mundo sabiendo que Dios va a traer ruinas sobre la humanidad. Recuerda que de la misma manera que engañaron a tus abuelos y padres, también están dispuestos a engañarte a ti, para que tú los sigas adorando como el profeta de Dios. Recuerda el profeta de Jehová, no se equivoca jamás, porque habla las palabras inspiradas de Dios. Es hora amigo testigo de Jehová, que abras de una vez por todas tus ojos encejecidos por las mentiras de la Watchtower, bla bla en truco sociedad anónima, te armes de valor, prepares tus maletas, para salir disparado de ella como un cohete, y no volver nunca más.